Además de los microbuses que circulan en las principales arterias de la Ciudad de México en pésimas condiciones, se suma un nuevo problema, autobuses y micros piratas. Estos vehículos forman parte de la red de transporte público intocable que maneja el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, INVADF, desde principios de junio de 2013. Reporte Índigo realizó un recorrido por algunas rutas, como la 27, donde se detectaron cerca de 10 autobuses que no cuentan con placa expedida por la Secretaría de Transporte y Vialidad, CETRAVI, y sin embargo, circulan con normalidad. La inconformidad es aquí con el grupo de INVEA, porque queremos ver por qué motivo hay camiones de ruta 27 que siguen operando y no tienen la documentación y nada para hacerlo, y sin embargo, ellos siguen trabajando aquí y queremos ver qué tanto es el trabajo que hace el señor José Luis Valle, porque pues no nos han, nada más fue un operativo el que montó, se llevaron tres unidades y de esto ya casi va para un mes y no han vuelto a regresar aquí a la ruta. Y sí, los micros siguen circulando, nada más te repito, la cuestión aquí que el operativo fue un solo día, se llevaron tres unidades y todavía nos faltan siete unidades. Entonces, nosotros tenemos un paradón vehicular de ruta 27, que nos lo dio la CETRAVI, y pues la verdad, ahí nos marca hasta la placa 027-03-45. El presidente legal de la ruta. Y el presidente legal de la ruta, que se llama Martín Mejía, pues nos ha proporcionado todos estos documentos, y sin embargo, te digo, ellos metieron de la placa 027-03-46 a la 027-03-56, son diez unidades más que nos están metiendo. Y te digo, no nos ha dado respuesta el INVEA, que hemos, ya tuvimos una plática con el señor José Luis Valle, pero pues creo que no, no, no sé qué esté pasando, pero no nos han dado una respuesta concreta. Traen documentos, este, traen unos documentos, unos permisos para circular falsos, no existen. De hecho, los tres camiones que metieron al corralón, no los han podido sacar, y los choferes fueron a dar al Ministerio Público, porque eran documentos falsos. Pero te digo, no sé si haga algún compromiso de este señor con el INVEA, con el señor José Luis Valle, mediante este señor que, te repito, se llama Armando Zamorano. Y la inconformidad es esa, que no nos dan, no nos dan respuestas, y los carros siguen trabajando. Y nosotros queremos que, pues, ya las autoridades tomen cartas en el asunto, porque nada más, te digo, vuelta y vuelta, y no nos dan, no nos dan soluciones. Vienen los operativos, y a esos camiones no los tocan, no les hacen nada, son inmunes. Cuando uno anda en regla, y nada más lo andan, revise, revise, y nos buscan un pretexto para cancelar el servicio. Mientras que esos camiones, se burlan las leyes, son inmunes. Nadie les hace nada, andan trabajando con vidrios rotos, este, camiones en mal estado. Actos para no el servicio. Casi todos los días de la semana, pues han estado movilizando las unidades, pues sí estamos inconformes, porque sí nos afectan nuestros intereses, más que nada, con unas unidades en buen estado, cuando otras están peor que otras. Entonces, pues, queremos, este, una solución, a ver si, si ya, este, nos dan tantita tregua. Entérate en reporteindigo.com de los detalles de Piratas e Inmunes.